bienvenidos a la ciudad de guatemala estamos aterrizando en zona 2 en este espacio que se encuentra dentro de los confines de la zona del hipódromo del norte esta obra monumental que es el mapa en relieve vamos a recorrer este recinto completamente la zona del mapa y también el bosque aledaño que se encuentra acá y vamos a observar una cantidad de monumentos también alusivos a esta obra como por ejemplo este que tenemos en la pantalla en honor a claudio urrutia uno de sus artífices de esta obra magistral y que también se encuentran en este espacio monumentos a la memoria de francisco vela quien es el que se ideó la construcción de este mapa y que en este espacio se encuentran los bustos de estos dos personajes claudio urrutia y francisco vela pero también a la entrada de este complejo que de hecho hay en pantalla tenemos la entrada principal frente a ella se encuentra un monumento que fue develado para el 75 aniversario de la inauguración del mapa en donde podemos observar a francisco vela y a claudio urrutia en una obra realizada por rodolfo galeotti torres y que este monumento que ya tenemos ahí en pantalla fue solicitado por el ministerio de la defensa nacional y prácticamente este con los otros bustos uno que ya lo vimos y el otro que vamos a ver más adelante componen un conjunto de obras que se encuentran dentro de los límites del mapa en relieve así también el bosque sonoro del hormigo que vamos a verlo más adelante pero entrando de lleno en la historia de este hermoso lugar pues definitivamente se busca un espacio en 1881 para construir lo que conocemos actualmente como el hipódromo del norte y este lugar estaba pensado para celebrarse actividades hípicas paradas y ejercicios militares y que desde el gobierno del expresidente manuel estrada cabrera también se empiezan a celebrar las fiestas minerales o las minerales que buscaban acercar la cultura y el reconocimiento a los capitalinos que se acercaban a esas fiestas que mayormente se celebraban en la última quincena de octubre de esta manera el gobierno guatemalteco construyó un templo en honor a minerva que en la mitología romana es la diosa virgen de la sabiduría el estado la medicina la civilización la justicia las ciencias el desarrollo la navegación la educación el comercio las artes la habilidad la industria los inventos la paz los oficios y además era patrona de los artesanos así es que definitivamente al tener un patronazgo de este tipo pues se buscaba también que los guatemaltecos conocieran de todas estas ciencias y que se pudiera aprender en estas fiestas es más de hecho hay un espacio en el cual la escritora maría elena schistlinger comenta en donde el gobierno contrató al ingeniero topógrafo francisco vela para la decoración de los terrenos del hipódromo y específicamente los espacios que se encontraban conjunto al templo de minerva y en ese momento francisco vela decide proponerle al presidente de la república que en vez de diseñar jardines o un paisajismo era mejor construir un mapa de guatemala a escala y es de esa forma que dos meses después le fue presentado al señor presidente estrada cabrera la maqueta de ese mapa de hecho en pantalla tenemos esta rotulación que habla de ese bosque sonoro que estábamos comentando al inicio de este recorrido que está conformado por árboles de hormigo el hormigo es una variedad de árbol que de la cual su madera tiene las características sonoras adecuadas para la elaboración de marimbas y es bastante interesante que pues haya un espacio que haga honor justamente a estos a estos músicos y a esta profesión también de músico de marimba que es bastante bastante escasa no hay muchos en la región si es correcto así es que bastante interesante como está conformado este espacio también prácticamente son tres espacios conmemorativos los monumentos el mapa y el bosque del hormigo regresando a la historia pues cuando francisco vela le presenta el proyecto al presidente estrada cabrera pues éste queda maravillado y entusiasmado ante tal empresa ya que el mapa mostraría el desarrollo y la modernidad del país que la ideología liberal promovía y además serviría para los fines que el presidente quería que se convirtiera el hipódromo en donde la gente podía aprender y en este caso aprender sobre la compleja geografía nacional y es ahí en donde empiezan a aparecer dos personajes importantes que ya los hemos mencionado y que uno de ellos tenemos en pantalla tenemos en pantalla el monumento en honor a francisco vela y hablar de francisco vela es hablar de este artífice de esto que estamos viendo aquí en este vuelo aéreo que estamos realizando con nuestro don en la cual pues podemos observar la completitud del espacio que es bastante grande y prácticamente es la mitad de todo el espacio interno que correspondía al hipódromo y francisco vela pues que exalteco de nacimiento nace el 23 de julio de 1859 y siendo adulto ingresa a la escuela politécnica graduándose de ingeniero de telégrafos y también de él obtiene grado militar de subteniente luego se gradua de ingeniero topográfico en 1882 y se le otorga el grado militar de coronel a ser un aficionado de las ciencias exactas pues también estudió el sistema métrico decimal la topografía general de guatemala y fue decano de la facultad de ingeniería en 1898 en donde también entre 1898 y 1900 se ejecuta estudios sobre los límites entre honduras y guatemala lastimosamente francisco vela fallece en 1909 cuando ya estaba creado esta obra en la ciudad de pulas y también tenemos a otro artífice que durante mucho tiempo estuvo algo olvidado pero que sin los estudios específicos de este personaje el mapa en relieve no hubiera sido posible estamos hablando de claudio urrutia mendaza costarricense de nacimiento quien nace el 30 de octubre de 1857 y que en su vida adulta opta por la ciudadanía guatemalteca ingresa a la escuela politécnica y se gradúa de ingeniero topógrafo y durante su vida laboral estuvo encargado de una gran cantidad de cosas entre lo que podemos mencionar estuvo en la comisión de estudios limítrofes entre guatemala y méxico fue oficial de la oficina de ingenieros revisores miembro de la comisión técnica de la línea férrea de tal uleo en mil ochocientos noventa y dos estuvo realizando también estudios sobre la carretera el rancho en el progreso hizo levantamientos topográficos de una gran cantidad de ciudades entre las que podemos mencionar que exaltenango san marcos y barberena luego del terremoto de 1902 la planeación y el tras el trazado de la séptima avenida en las actuales zona nueve y cuatro y en este punto todavía le faltaba una gran cantidad de cosas que hacer pero es convocado por francisco vela para unirse al equipo de la construcción del mapa en relieve y asume el cargo de subdirector y porque es tan importante la figura de urrutia porque urrutia tenía libros y documentos en donde estaba realizando una gran cantidad de información y de investigaciones sobre la topografía guatemalteca entonces los documentos de francisco junto con los de urrutia se unen y son posibles realizar esta obra magnífica y vamos a detenernos momento en la historia porque estamos exactamente en el espacio del bosque del hormigo exactamente ahí dice hormigo árbol de la marimba la cultura y la paz esta placa pues instalada en el año 2004 y que pues justamente hace alusión a este árbol del cual pues se elaboran estos instrumentos que pues le proveen una musicalidad bien particular a las piezas musicales mayormente de tipo folclóricas de la región centroamericana o en algunos países de la américa latina o de la mesoamérica digamos y pues aquí está está este homenaje a el árbol y a los músicos también es correcto así es que bueno ya nos encontramos en la parte en donde se puede observar el territorio hondureño y parte del territorio de belice y regresando a la historia pues no hay un monto documentado específico de el costo total de esta obra de hecho según historiadores y una investigación que realizó alexander lópez un amigo de este canal de su canal guate a pata mencionaba de que no hay registro sobre la cantidad exacta de dinero que costó entonces definitivamente es un dato que todavía se encuentra en el limbo y que esperamos en algún momento pueda descubrirse dicho monto pero lo que sí se sabe es que la obra completa fue bastante rápida de construir duró alrededor de 18 meses y medio y tenía que estar listo para ser inaugurado dentro del período de las fiestas minerales el cual fue realizado ese proceso de inauguración el sábado 29 de octubre de 1905 y es aquí en donde podemos listar una serie de datos importantísimos sobre este proyecto y de los cuales vamos a hablar en este momento por ejemplo este mapa este monumento esta obra fue construida en el terreno derecho del hipódromo del norte a la derecha del ya desaparecido templo de minerva en donde actualmente se ubica el parque minerva construye o constituye un área de 2500 metros cuadrados y mide aproximadamente 50 metros por lado una especie de cuadrado está el mapa instalado para hacer encajar el mapa en ese espacio y que pudiera observarse claramente la orografía del terreno guatemalteco se construyó con una escala horizontal de uno sobre diez mil y una escala vertical de uno sobre dos mil las escalas las podemos ver en dos placas de bronce colocadas en la parte sur del mapa una a cada lado además se utilizaron ladrillo argamasa y un revestimiento de cemento para tierra firme mientras que se usó piedra pomes en los espacios donde se encuentran el océano pacífico y el mar caribe además se utilizó pintura en polvo importada proveniente de la empresa italiana paramatti o paramalti los tonos de pintura que podemos observar ahí fueron dados dependiendo del espacio un tono llamado verde americano para el área que corresponde a guatemala y en gradiente en este tono conforme sube la altura de las montañas y las zonas que corresponden a belice y méxico se pintaron en color amarillo mientras que el salvador y honduras en tonos verde olivo se detallaron a mano los caminos ríos lagos y lagunas además de tener un color celeste la instalación de un sistema hidráulico conformado por más de 700 yardas de tubería de plomo en dos calibres diferentes para surtir agua a los cuerpos acuáticos dándole más realismo al mapa con acceso a este sistema gracias a una tapa hecha de piedra pomes que corresponde a la zona de chemal en huehuetenango y que fue la última pieza colocada por el presidente estrada cabrera el día de la inauguración de esta obra además se representan las líneas férreas con piezas de plomo las ciudades como estaban en 1905 coloreadas de rojo puentes muelles y las torres de extracción petrolera posiblemente desde 1907 fue construida una baranda o balaustrada de cemento de 90 centímetros de altura que pues guarda el perímetro del mapa y que tiene un perímetro aproximado de 215 metros y que posee una serie de seis medallones decorativos que se repiten de forma intercalada estos medallones son ovalados y en alto relieve representando alegorías y símbolos en forma femenina la ceiba el escudo nacional el quetzal y un monograma que puede leerse como rdg o sea república de guatemal esta balaustrada fue construida por el taller a donineli y compañía propiedad del italiano antonio carlo donineli si la verdad es que no solamente el mapa en relieve que pues aquí podemos tener esta perspectiva aérea del mismo es una obra de arte en sí sino que también y muchos documentos muchos muchos textos muchos vídeos indican que otra de las obras de arte que en esta ocasión pasa desapercibido es esa balaustrada que que ha sido construida de forma detallada y que de hecho mostramos esos detalles al inicio de este recorrido es más aparte de todos esos medallones decorativos que se pueden observar en la parte superior existe un remate y vegetal se pueden ver la forma de las hojas y que posiblemente también en la investigación realizada por alexander lópez indica que es una réplica o pueden ser influenciadas de las hojas que se pueden observar en el escudo nacional de guatemala si es que definitivamente esta obra es bastante impresionante al momento de nuestra llegada se encontraba sin agua los espacios espacios pero en yo recuerdo que en mi primera visita a este espacio si estaba circulando el agua y es bastante impresionante es muy impresionante ver ese proceso y que solamente no solamente construir este mapa fue un reto para la arquitectura y la ingeniería en ese momento sino que también hacer ese proceso de instalación de ese sistema para alimentar el mapa para que se viera el movimiento del agua es algo bastante impresionante que fue realizado a principio del siglo 20 y también adicionándole a eso toda la investigación que estos dos personajes realizaron para la construcción de este mapa en un momento en el cual no existía esos sistemas actuales de imágenes satelitales que todo se tenía que hacer llegando a los lugares todo era análogo exacto no había tecnologías digitales todavía la computación ni siquiera había arrancado ya en la computación moderna pues porque si habían máquinas de contar y demás verdad pero no había ese avance que tenemos ahora en donde están los satélites está todo esta tecnología digital que te permite hacer esos 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 ese tipo de trabajos sino que como mencionas pues fue una tarea de hacer como la medición del país antes de atreverse a realizar esta obra pues y que tuviera una exactitud que tuviera la mayor precisión las alturas y todos los accidentes geográficos que tiene guatemala si es más de hecho hay investigaciones bastante recientes en el tiempo en donde se busca de cierta forma ya con los métodos actuales y la verdad es que tiene una exactitud bastante impresionante y de hecho estar también en el mapa en relieve es estar prácticamente en una máquina del tiempo porque desde las alturas del mirador se puede observar gran parte de las ciudades o si uno se acerca a la balaustrada puede ver las ciudades que están cerquita cerquita de esta y esa imagen que está plasmada esa mancha urbana de estas ciudades corresponde a principio de siglo a 1905 entonces es regresar al tiempo para ver cómo era guatemala en ese momento es bastante impresionante cómo podés inclusive aprender de la geografía guatemalteca para estadounidense pero también ver cómo era de Guatemala a principios del siglo XX así es que es una obra de por sí notable a nivel de ingeniería y notable a nivel de historia Así es que definitivamente esta obra, vale la pena venirla a visitar, tiene que ser un punto obligatorio en su visita turística a la ciudad de Guatemala. Si usted quiere tener como ese aporte en su acervo cultural, pues porque hay gente que hace turismo más para ir a comer y a comprar, pero si a usted le gusta mucho el turismo cultural, visitar museos, etc. Este espacio es imperdible. Además, el complejo completo del Hipódromo del Norte ofrece una cantidad de espacios para esparcirse y también para la promoción de los deportes, además de tener este mapa acá en esta zona. Es correcto. Y bueno, a lo largo del tiempo se han realizado una serie de intervenciones para mantener en óptimas condiciones a este mapa. Entre las intervenciones, mejoras y reparaciones que se han realizado, podemos mencionar en 1908, 1919, 1918, 1981, 1999, 2015. Y la última que la podemos observar con estas mejoras y este retoque de pintura que está documentado, inclusive todas las personas que intervinieron en este trabajo, fue realizada en el 2021. Y un dato bastante interesante es que esos miradores que estábamos viendo fueron construidos en 1935 y fueron adicionados, ya que originalmente se encontraban unos miradores de no tan alto, no tan gran altura, pero estaban construidos en madera y en esta ocasión pues lo hicieron con concreto. Y en la actualización del 2021 se le adicionó un baño al mirador de la derecha y una bodega al mirador de la izquierda. Así que pues ya es un complejo bastante integral, digamos, ya tiene todo lo necesario para poder recibir visitantes. Además, entre algunos de los monumentos que se encuentran, que ya los mencionaste vos por ahí y los pudimos observar, se encuentran tres piezas escultóricas y un espacio paisajístico conmemorativo. En el 75 aniversario de la inauguración del mapa se devela un monumento en honor a Francisco Vela, obra de Rodolfo Gagliotti Torres, donde se puede ver a Vela tomando mediciones para el mapa, y este monumento fue solicitado por el Ministerio de la Defensa, eso ya lo pudimos ver al principio. El monumento a Claudio Rutia, el busto a Francisco Vela, montado en un pedestal de concreto con una placa metálica, también obra de Roberto Gagliotti Torres, y el bosque sonoro de hormigo, que actualmente es patrimonio nacional y cultural de la nación. Hola, ahí está Omar, saludos. Este pequeño bosque que posee 106 árboles de hormigo, donde cada árbol posee el nombre de autores marimbistas y compositores guatemaltecos. El hormigo es un árbol que se usa para elaborar las tradicionales marinas. Y personalmente le queremos dar en este proyecto de Silicon Valley el agradecimiento a la administración del mapa en relieve por permitirnos ingresar y realizar todas estas tomas. Así es, así que muchísimas gracias. A Linguat también, que creo que son los que administran de alguna manera también, junto con la municipalidad, este espacio. Así que, pues, con estas imágenes vamos cerrando ya nuestro recorrido, conociendo esta obra monumental, esto que es un monumento también nacional, esta representación, pues, de la orografía y de la geografía guatemalteca, y que, pues, no tiene comparación en la región centroamericana. Gracias por habernos acompañado. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que le dé al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en Silicon Valley, donde conocemos ciudades de Centroamérica, conociendo su historia, arquitectura, costumbres, tradiciones, de todos los lugares que visitamos. Además, si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar en la cajita de descripción y en el comentario fijado, les dejamos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de una donación y también en el código QR que le va a aparecer justamente en pantalla. Así que con estas imágenes, desde el aire del mapa en relieve en zona 2 de Ciudad de Guatemala, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima, conociendo algún otro espacio en Centroamérica. Cuídense mucho. Cuídense mucho.